de latillo, normalmente donde pasa el tú y dos también a veces esa presión hace que el tubo se reviente. Y la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Incluso muchos vecinos a través de los chats, donde yo estoy siempre monitoreando cualquier denuncia, vemos que cada vez que llega el agua, el agua termina de salir por un lado, menos por los grifos. Es decir, empieza a llegar el agua y sale por la calle y tarde llega a muchas residencias porque ciertamente las tuberías no están aptas. Para darnos un balance, tenemos a Norberto Bauzón, ingeniero civil y ex vicepresidente de Operaciones de Hidrocapital. Norberto, feliz tarde. Alex Kandal y Luis Olavarrieta por acá. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Norberto. Bueno, ¿qué está pasando? Como bien denuncian los vecinos, estos huecos enormes que se generan a través de tubos matrices cuando se rompen, ceden algunas avenidas principales, agua que corre por toda Caracas antes de llegar a las residencias donde se desespera luego de estas limitaciones que existen en la mayor parte del país. ¿Cuál es el balance que nos puedes dar sobre lo ocurrido o lo que está ocurriendo? Mira, Luis, esto es una suma de cosas que en el tiempo se van agravando. Las tuberías, que son una, digamos, una de las partes fundamentales de los sistemas de distribución de agua en cualquier parte del mundo, pues tienen una vida útil. Es decir, por ejemplo, las tuberías de acero tienen una vida útil que está alrededor de los 35 años. Las tuberías de plástico, pues tienen una vida útil un poco más larga. La mayoría de nuestras redes en Venezuela son de acero por una condición topográfica que tenemos, por una condición de presiones en los sistemas. Y esto hace que estas tuberías, bueno, pues en estos momentos ya su vida útil, como les decía, prácticamente ha finalizado. Y todos esos planes de mantenimiento que se requerían para mantener esas tuberías, digamos, en otras condiciones, pues se abandonaron. Entonces tienes todo, tienes una Venezuela llena de tubos que proclives a romperse. Tienes 30 millones de metros de tubos que no les he hecho ningún plan de mejora, que además le metes agua sucia, que además no hace los planes de purga que tienes que hacerse para que los tubos estén limpios internamente. No sustituiste ese, digamos, esa mayoría de redes importantes como esa que me acabas de mencionar, que son redes importantes como la de Los Naranjos, como la de arriba de la perimetral de San Antonio. Son tubos muy importantes que cuando se rompen, pues dejan sin servicio cientos de miles de habitantes. Entonces, esto es una situación que, digamos, que es producto de todo ese manejo que se ha venido deteriorando con las empresas públicas que no tienen capacidad para hacer las cosas que hay que hacer. Porque los servicios públicos en red, como el caso que nos toca en este momento, tienen una, digamos, una condición. Todos los días hay que hacer muchas cosas. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Hidrocapital, un promedio de 400 reparaciones diarias de tubería. Esto no lo hacíamos por gusto. Esto era la demanda de roturas diarias que tenía el agosto. Ahora imagínate cuántos tubos hay rotos debajo de la tierra en esta Venezuela nuestra que impiden que le llegue agua a la gente. Un estudio que se hizo en Caracas particular y sacó una conclusión. La fuente más importante de recarga del acuífero de Caracas son las fugas del acuífero de Caracas. Entonces, esto es como una, digamos, una contradicción. No, no, da risa. La traes de un sitio, sí, es una contradicción. Y la vuelves a meter para el subsuelo, ¿no? Entonces, bueno, digamos, toda esa suma de cosas, además, hoy en día tienen algo que es muy preocupante, se lo tengo que comunicar. Todos esos récords que teníamos, que hicimos un esfuerzo gigantesco con bibliotecas, con entrenamiento de gente, que además buscamos irnos a tecnologías de punta como los sistemas de escada. Todas esas cosas que cuando nos fuimos hace 25 años estaban comenzando a dar sus frutos, todo eso se acabó. Es lamentable, pero tú vas a pedir un plano ahorita del acuífero de Caracas. Digo Caracas porque, bueno, vamos a decir la referencia, porque para interior, ¿para qué te lo digo? Y te dicen que no, que no hay nada, que eso se perdió. O sea, se perdieron miles de planos que costaron años de gran esfuerzo para que, para saber cómo eran las redes. Por dónde pasa el agua, exactamente. Sí, yo le quería preguntar, lo saludo, señor Norberto, porque uno regularmente cuando va viajando, sobre todo en la parte de la Guaira, hay muchas zonas en, probablemente hayan sido por el deslave o por otras circunstancias, donde las tuberías salen al aire libre y se ven por fuera, ¿no? Y en algunos lugares también de Venezuela ocurre, y regularmente, siempre o casi siempre, uno ve que tienen filtraciones esas tuberías. Es decir, no están rotas completamente, pero sí filtran agua. Es decir, tienen una especie como un chorro, un chorrito de agua que va saliendo y se nota que, bueno, que hay una pérdida importante de agua. Yo le pregunto eso porque hay manera de saber si una vía de una tubería tiene una rotura. Es decir, por la cantidad de agua que puede fluir por esa tubería. O sea, se mide la cantidad de litros de agua que generan por una tubería importante para saber si hay fugas por ese lado. Lo digo porque la cantidad de fugas que hay, única y exclusivamente, en tuberías exteriores, uno se puede imaginar que en tuberías interiores tiene que ser una grosería la gran cantidad de agua que se pierde. Sí, fíjate, Ale, eso es importante porque eso es parte, digamos, del problema principal con esta fuga. Yo le decía en unas reuniones que hemos tenido, tratando de ilustrar un poquito, de ayudar a la gente que opera, le decía, mira, tú tienes una fuga principalísima a la vista. O sea, porque yo estaba montando un plan para hacer toda una búsqueda de fugas debajo de la red. Resulta que a la vista hay unas instalaciones que tienen una fuga gigantesca. Los tanques, porque los flotantes no funcionan. Los tanques del acueducto, que son tanques gigantescos, 30 millones de litros. Los tanques, las plantas de tratamiento. Te metes a una planta de tratamiento, sitio donde, por cierto, no puedo entrar, pero ni nadie, ni los periodistas pueden entrar a las plantas de tratamiento. Eso está prohibido. Pero puedes obtener información y en las plantas de tratamiento las fugas son una cosa así. Tú vas, por ejemplo, en la calle de la línea Petare y hay un tubo que descarga hacia el guaire. Entonces la gente cree que eso es una cloaca. No, no, no. No, no, no. Es que en Caracas hay millones de lugares que uno pasa por las calles y ve el agua. O sea, siempre una misma zona húmeda. O sea, que siempre va chorreando agua y la gente, bueno, es parte del paisaje. Si se imagina, incluso como señale usted, que a lo mejor son aguas sucias que están generando de una cloaca o de algún lugar, pero son aguas blancas en una filtración o una rotura de un tubo que, bueno, que pasa a ser parte del paisaje. Sí, fíjate que hay algo importante en esto, ¿no? Cualquier negocio de cualquier tipo, cualquier empresa tiene un principio fundamental de operación, que es la medición. O sea, y en el caso de nosotros, las empresas públicas han adoptado una nueva política de no medir, ni medir la electricidad, ni medir el agua. Entonces, ¿cómo vas a saber tú qué te está pasando en un sistema de tal complejidad si tú no mides? Si tú no tienes macromedidores, si no tienes micromedidores. O sea, lo principal es que tú sepas qué está pasando en el acuario. Bueno, lamentablemente, esa política que han adoptado en los dos sistemas fundamentales para sacar de la pobreza a la gente, de no medir, bueno, eso es contradictorio en todos los sentidos. Del punto de vista ambiental, eso está prohibido. O sea, tú no puedes dar un servicio fundamental como este, que tiene un impacto en el ambiente, de esa manera, sin aprovechar el recurso al máximo. Bueno, eso en Venezuela es una realidad. No se mide. No se mide. Hay ninguna preocupación por medir, ni montar medidores. Mira, en los últimos 25 años no se ha montado prácticamente un medidor en Venezuela. Un medidor en una casa, un medidor en una industria. Mira, nosotros conseguíamos industrias que tenían tomas clandestinas, que es otro problema que a veces no tenemos en Venezuela. Baja el Zulia y tienes miles de tomas clandestinas, porque son sistemas muy largos y sistemas que atraviesan zonas, que son zonas agrícolas, etc. Entonces, ese manejo al voleo, sin información, porque eso no es importante. Bueno, eso es el peor, digamos, de los amigos de una empresa de servicio como son estas empresas hidrológicas. Tenemos que despedirlo, lamentablemente, señor Bauzón, porque tenemos poco tiempo, pero queríamos emplazarlo para otro día, porque queremos hablar del tema de los pozos, que para mí es muy importante y es muy delicado. Primero, por la forma deliberada que se están abriendo pozos en todas partes de Venezuela, por las dificultades que hay para que llegue el agua a su destino. Se han ido abriendo y abriendo y abriendo pozos, pero por cualquier persona que abre un pozo, cuando eso está totalmente prohibido, totalmente prohibido por ley abrir un pozo. No se puede abrir un pozo. Si usted no puede ir mañana a abrir un pozo y quitarle el agua a la parte baja, porque está, primero, prohibido. Y segundo, quería hablar con usted, pero lo haremos en otro día, lo que representa, el riesgo que representa abrir un pozo, porque no sabemos la calidad del agua que estamos sacando ahí. Podemos estar hablando, abriendo un pozo al lado de una salida de una cloaca y podríamos estar tomando o cocinando con agua totalmente infectada. Pero no tenemos tiempo, lamentablemente. Ese es un tema muy álgido que se han tomado muy a la ligera, inclusive las autoridades municipales. Sí, totalmente. Aquí todo el mundo hace un edificio y monta un pozo ilegal. Luis. Bueno, gracias, ingeniero, por el tiempo que nos da. Importante tema. Estaremos llamando lo más frecuente para hablar sobre muchas aristas que dejan el tema de las aguas, su tubería, y sobre todo el recurso en la situación en la cual los venezolanos nos encontramos frente a este recurso. Agradecido.